En el estado de Espíritu Santo, en Brasil, se cultiva una de las variedades de café más caras del mundo. Se trata de un modelo de cultivo agroforestal que incluye a las aves silvestres jacú, que tienen un selectivo gusto por comer solo los mejores frutos de café. Explican que el jacú no tiene estómago y su digestión es muy rápida. Una vez que comen el fruto, este se mezcla con otras semillas que también comieron. Esto hace que el café absorba el dulzor y la acidez de otros frutos. Los granos de café se retiran de las excretas o del excremento del jacú y proceden a tostarlo y molerlo. O sea que el capilúac ya tiene competencia. Van a pasar de comer excremento de roedor a este de ave en su cafecito. ¿Usted lo probaría?